Cuando empecé a tomarme la carbamazepina, yo sentía como que me agarraban a la noca y me enterraban para adelante. Pues, no, pues ya no podía trabajar. Yo, pues, como trabajo en el campo, pues yo agarro el azadón con la guadaña, con el güiro, la motosierra, no se diga. La agarraba y sentía, yo todavía no podía ni comer, pues como que me fibraba toda la cara. Me empezó un dolorcito de, como, como un dolor de amuelas, así, un dolorcito así leve. Y yo creo que como, luego se volvía a disparar y me volvía otros tres meses y ya se me volvía a quitar, pero ya luego se me vino ya, ya no se me quitaba el dolor. Si me sacaron, pues, bueno, si me la sacaron porque me dijeron, me dolían todos. Luego vine con un doctor aquí, un maxilofacial de aquí de Morelia, me dio medicamento y, no sé, me quitaba y luego ya me bloqueó tres meses. No, también me dijeron que era por vida eso, que ya, que porque no podía operarse uno por ahí. Cuando nos dijeron que no, que nada más era tratamiento y le daban medicamento y medicamento y fuerte. Luego ya él me decía, hija, me duele mucho la espalda, me duele el riñón, la impotencia de no poder hacer nada por él. No, cuando lo traía bien fuerte, no, no, ni tentarle porque sentía que me daban toques con, con, con un, con cortos de luz, pues. Para, para comer, pues, es cuando mero me molestaba. Bien triste porque, pues, yo me escondía para que no me viera a llorar. Porque lo miraba muy mal. Me escondía, me, que a mí no me viera, pero, pero sí es muy feo, es muy feo ese dolor. Y yo tenía miedo de que él hiciera algo contra su vida, intentar algo. Por eso casi no lo dejaba solito. Un, un doctor que está en Urapita, me, le dije que si no me conoció un doctor él. Y él me mandó con, me consiguió el número del, del doctor Jaime Mancera. Y ya el doctor Jaime Mancera, este, él ya me pasó con, con el doctor Mauro. Y yo, y ese, ese era el doctor que venía buscando. Yo dije, este es el mero que me voy a curar. Y sí, nos mandó otro en taxi. Y ya cuando me dio el número de aquí, pues, del hospital y ya, que dijo, no, pues, aquí va con, con el doctor Mauro. Dije, pues, este es el mero que andaba buscando, hombre. Tiene la pedo de que es seguro y es seguro porque, qué bueno es para, me curo, pues. Casi como que se me, me adivinó el pensamiento que el doctor venía buscando yo. Ya dije, no, pues, ya se va a componer. No, pues, ahorita me siento ya, tranquilo y, pues, ya puedo comer de todo ahorita. No, pues, ya, no, todo y ya. Antes no pude nada, ni tocar, ni siquiera acá, porque sentía como que me estaba picando malacrán. Siempre se anda sonreiendo y en ese, todo duró mucho tiempo que estaba como amargado, pues. Ni reír, ni reír podía. ¿Y ahorita? Ay, pues, que si tienen un enfermo así de nervio, así, que lo cuiden, lo cuiden y lo, le tengan mucha paciencia. Y, este, y busquen una solución, que busquen al doctor Mauro, segura. Es decir, es muy buen doctor y que no, no se deje llevar por, por otras personas que son negativas. Que, todo tiene solución. Todo tiene solución y que le chingan así que les tengan mucha paciencia. Muchas gracias al doctor por, por el atendimiento que me dio. Y que sigan adelante, ayudando a la gente, porque este dolor no, no, no es fácil. Para la gente que, que me vea, que sí es cierto que no son mentiras. Yo, pues, yo no tenía miedo, pero yo pensé que no había quien curara, pero sí hay, sí hay cura para eso. Y ya me, ya me curé yo. Y ya me, ya me curé yo.